Lo primero que dijo es ¿Cómo me calienta este tema? E instantáneamente Subió la temperatura del estudio a unos 5 grados Sí, espero que no le caliente como lo presentás vos también Porque se me cae, si no, un ídolo ya Están quedando pocos, imaginate Señoras y señores, bienvenido Damián de Santos O sea, gracias No, estos temas me ponen, te juro No sé, me pongo un antifaz Y que pase lo que pase Todos contra todos No sabes dónde te estás metiendo Aparte, disculpe, pero tenés Tenés esa onda de Aparte que venís bien, te hemos visto ¿Perdón? ¿A dónde? ¿Te viste, Salas? Yo vi lo que vio la mayoría de la gente Bueno, por ahí la gente de tu generación Somos contemporáneos Claro No hace mucho ¿En qué programa, en qué película, dónde? ¿Cómo se llamaba el programa? Con Florencia La escena con Florencia es recordada de acá Ah, bueno, perdón Pero no se le veía todo Eso era disputas Bueno, imaginate si se veía todo Te estoy haciendo quedar muy bien Muy bien Una suerte esta noche Bueno, ¿cómo estás, Damián? Muy bien, muy contento La verdad que muy contento Mañana Mañana estrenó Estrenamos La Boleta Una película escrita Y dirigida por Andrés Paternostro Que su padre Es un cineasta también Es un director de cine De muchos años Así que muy contento Un elenco muy fuerte Como mujer bailarina de tango ¿Vos bailás bien? Tango no Salsa bailo Dicen que los buenos bailarines Yo soy buen bailarín Soy un bailarín social En los casamientos, cumpleaños Te lo animo Ah, sos gauchito Que levanta la masa Exactamente Soy un remador Imaginate con esta pinta Me fue más o menos Bien de la profesión Soy un remador ¿En qué momento decidís Aprender a bailar salsa? Salsa no es un ritmo cualquiera Salsa Lo arranco con un amigo mío Que es el que me presenta A mi mujer Que es bailarín de tango Pero además da clase De salsa en todos lados Culito al test En los 90 estaba de moda La salsa La lambada Más la lambada Que la salsa por ahí La lambada es un solo tema ¿Cómo? La lambada es un solo tema No es un género No es una canción Tienes razones No, es un género La lambada era distinto Que la salsa No, nada que ver La que vos conociste Que era No, ese es el tema Que acá pasaban siempre Claro Pero la lambada Obviamente Cuando vos decís Yo bailo No sé Breakdance Breakdance viene de África Esto también viene Es un baile latino Pero que tiene raíces africanas La lambada Estás siempre metiendo La piernita ahí Sí, exacto ¿Y el pantalón de Bambula Te lo dan con la primera clase? ¿O cómo es? El de Bambula Era para el break Yo me acuerdo que No, no, no te quiero corregir Porque vos sos más grande Que yo No, no No, uno o dos años Pero bueno Uno o dos años de facultad Tenés razón Tenés razón 100radios.com ¡Por le dama! ¡Por le dama! No, noavan No, no levantes No, no MAN Lo dama No No